¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El día miércoles, ¿no? Hace un rato, bastante largo ya Es que, bueno, una de las cosas que anunció el gobierno del interior es Y bueno, y la presidencia, ¿no? Y la vocera, ¿no? Bueno, digamos el Circo Timoteo Suena mucho mejor que el gobierno Para que vamos cachando todo el mismo idioma Bueno, el Circo Timoteo dijo que no va a haber clases en todo abril En todo abril se acabaron las clases Los más contentos, por supuesto, son los del Colegio Nido de Águilas Claro, claro Total, eso pagan poquitos Bueno Les toca pagar poco A todos mis amigos del Grange Del Nido de Águilas, ¿no? Del Wendlock Todos estos colegios como Bien rotitos, por la verdad Colegios baratos Es la verdad Todos estos colegios del sector oriente Son los más felices Claro que los padres les tienen que seguir pagando la matrícula Bueno, eso es lo que está pasando No van a haber clases en abril Lo más importante, sí, muchachos Es que la Junadep sigue cargada Por supuesto Fuerte aplauso para la gente de la Junadep Eso es muy importante Mientras haya fisco Va a seguir viendo plata Y mientras haya plata Va a seguir existiendo tarjeta Junadep Pueden gastar su bien dinero Claro Claro Pueden seguir gastando su dinero Y ya les voy a estar contando una muy buena noticia de Junadep Para que estén muy, muy, muy atentos Todas las personas que escuchan este programa Y los que trabajan y no tienen Junadep Bueno Paguen impuesto para que otros consuman Junadep Por supuesto Hacen la vida Triste, pero es Algunos pagan Pero siguen Bueno Hacen la cosa en este mundo Dentro de toda esta cosa Que no hay en haber clases en marzo Y hay clases virtuales Lo más afectado, obviamente Son las universidades Más que la universidad, obviamente Los estudiantes Porque las universidades Siguen cobrando Claro Claro, claro Siguen cobrando, por supuesto Siguen haciendo la pega Si lo que ellos saben hacer muy bien Es números Pero no enseñarlos Cobrarlos exactamente Bueno La universidad en general Han tenido un tema Muy Yo no diría que tan ético Pero bueno Es una decisión Del gobierno De las universidades Y bueno No se puede llegar más allá En verdad Con ese tema en especial Siete comunas Son las que Están siendo afectadas Del coronavirus Hay un cordón sanitario Implantado en siete comunas De la capital Son comunas que están Realmente llenas De puros buenos rotos Por supuesto Partiendo por las condas ¿No? Sí, sí Sí Bueno Siete de las comunas Por supuesto Son bastante privilegiadas Esa es la verdad Son siete comunas Donde No se ocupa la CH Se ocupa la CH Obviamente Chile, ¿no? Pizzelemu Y otras palabras más Pero Estas comunas son Por supuesto Del sector oriente Bueno Y dos hijos deformes Claro En el caso de Santiago Y Independencia Hijos non gratos Digamos Esa es la realidad Esa es la realidad De las comunas Luego en Nechea Hay otros que les gusta Que lo en Nechea Y la comuna La de esa Esos son más pechugas ¿No? Bueno Lo en Nechea Vita, cura Las condes Nuñoa Creo La reina No, la reina no La reina es Una comuna bipolar Hay más pobres Que ricos En verdad Por eso Por eso no es considerada Dentro de la serie comuna Providencia Por supuesto Y Providencia Lo más triste Es que es una comuna Ancianito Partiendo por su alcaldesa Claro Entonces Ese es el gran problema De Providencia En este caso De las siete comunas Del cordón Sanitario Del coronavirus Bueno Entrando todo esto En el caso del coronavirus Son ya varios muertos Y muchos infectados Ahora Hay que estar tranquilos Porque el virus Pareciera ser Que no es muy inclusivo Todavía no están Le afectables O es que no Lo han descubierto Puede ser Puede ser También Que no lo hayan descubierto El gobierno No es muy eficiente El gobierno En verdad Ha sido muy lento En cuanto a la materia Paula Daza La subsecretaria De salud Por supuesto Usted se preguntará ¿Qué mierda es Paula Daza? Bueno Paula Daza Una viejita chica Con un peinado Con un zorrillo En la cabeza ¿No? Y que habla No te mueres Ella es Paula Daza Cuando uno es comunicado Y ve como una señora Así como de un ajuste de vecinos Y ella es Paula Daza Si no la conocía Se la acabo de presentar Entonces Entonces en general En general Lo que nosotros vemos Lo que nosotros estamos viendo Es que Paula Daza Dijo que ya anunció 2.100 contaminados Un número Muy 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 grande Y muy preocupante También son 2.100 Personas No alcanza a ser El 1% Obviamente De la población Pero eso Aún sigue siendo Más que los puntos Que marca el gobierno En las encuestas Entonces en general Son 2.100 afectados Muy preocupante Un número La mayoría Son adultos mayores Hay que cuidar A nuestros adultos mayores Al único adulto mayor Que no hay que cuidar Obviamente A Sebastián Piñera ¿No? Y ese justo No se ha enfermado Hay que estar más atentos Hay que estar más atentos Muchachos Se los digo en buena Bueno Pablo Daza Son un cierto 2.100 contagiados Tenemos que cuidarnos Obviamente Muchachos Tenemos que hacerle caso A ping pong Hay que lavarse las manitos Con agua y con jabón Hay que hacerle caso También obviamente A los médicos Que hay que ponerse mascarilla Sobre todo Tenemos que cuidar A nuestra población De ancianos De niños Tenemos que ser responsables De este virus Realmente una pandemia Que nos ha generado Conciencia ¿No? Ha generado un tema Mental Ha generado Hacernos pensar Y valorar un poco más Que aquí Yo lo conversaba Con uno de mis amigos El otro día Y bueno Por más plata que se tenga Hoy día Hoy por hoy El gran problema De todo esto El gran problema De todo esto Es que No se puede Arrancar a otro país Porque hay otros países Que están mal Cuando entra una crisis social Es muy fácil decir Mira Pero en este caso No se puede hacer eso ¿A dónde te vas a ir? Te vas a ir a España O vais a ser más bueno Y te vas a ir a Italia Entonces Es un tema Sumamente profundo Habría que ser El faraón de los hueones O sea Para irse para España Y lo digo muy en buena Habría que ser casi como Residente de la república ¿No? Peor Ministro de salud Bueno Yo creo de verdad Que esta crisis Nos ha hecho tomar conciencia Y sobre todo Sobre todo Sobre todo Lo más importante De esta crisis Es que lo que fue Saqueado en los submercados Ya fue devuelto En los submercados Después de todas las viejas Del sector oriente Devolviendo la plata Al retail Claramente Bueno Muchas cosas Van a seguir pasando Muchas cosas Van a seguir ocurriendo Por supuesto Y Y aparte Del coronavirus Yo Yo creo que Esta crisis Se va a seguir Profundizando Por supuesto Otro de los viejos Que está Sepultado casi En su casa En una cuarentena Global Obviamente Es Guadal Francisco Sí Aplausos Por Guadal Francisco Guadal Francisco Se ha prestado Sumamente bien Y eso es muy bueno Eso es muy bueno Lo que no es tan bueno Obviamente Es que la teletón Este año Va a ser virtual Dicen que Va a ser tan Posteriva la teletón Que la van a hacer Desde la casa Don Francisco No entiendo Ni una hueá Eso es la verdad Vamos a ver Qué pasa con la teletón Vamos a ver Qué es lo que está pasando El coronavirus Llegó A la lujosa Esto es otra noticia Muy importante Ahora sí Perdón El coronavirus Ya llegó a la lujosa Bueno Verdad No tan lujosa Cárcel de Puente Alto Y lo digo porque El virus Llegó a un tema De que Creo que hay un Hay un muchacho Contagiado Dentro de la cárcel Y Y Y vamos a ver Qué se contaminó Creo Bueno Vamos a escuchar un audio Muchachos Para que puedan entender Un poco esto Hola Señor presidente Piñera Cheñique Y poder judicial De Chile Y diputados Con todo el merecido Respeto que usted Se merece Venimos ante usted Con el fin De que nos concedan Cautelares Ya que estamos En una situación Peligrosa Y nuestras vidas Corren peligro Vivimos en lugares Asesinados Asquerosos Para el ser humano E indignos Le pedimos Que revisen Nuestras cautelares Ya que tenemos Familia Esposas E hijos Y domicilios fijos Aunque estamos detenidos Aún somos inocentes Estamos por delitos Delitos livianos Rogamos que tomen Carta en el asunto Esto va a colapsar Y será un desastre Estamos casi la mayoría Por condenas Que no exceden Los cinco años En el nombre De los módulos De la penitenciaría Los delitos Son receptación Que parten De 18 meses A 3 años Porte ilegal De arma Que la condena Es de 3 años Robo lugar Habitado Que parte De 3 años Y un día Robo lugar No habitado De 61 a 18 meses Robo por sorpresa Parte de 61 a 18 meses Lesiones leves y graves 18 meses A 3 años Desacato 18 meses Señor presidente Esto se lo pedimos En el nombre Del señor Jesucristo Que usted Pueda escuchar Nos pueda escuchar A nosotros Los presos Ya que de aquí No podemos hacer nada Por nuestras familias Ya que aquí Nuestras vidas Corren peligro Le agradeceríamos Que usted nos escuche Que usted tome en consideración Nuestras vidas Que usted nos ayude Y que nos dé Una nueva oportunidad Para poder estar Con nuestras familias ¿Qué es Esa hueá Compadre ¿Qué es esa mierda? Ese hueón Se nota que estoy En el Grinch Por favor ¿Qué es ese tipo? ¿Qué es ese tipo Que hablaba así ¿De dónde sacaron A ese hueón? Señor presidente ¿Señor presidente? ¿Señor presidente? ¿No somos tan malos? Solamente nos dedicamos A andar robando Y asesinando hueones Por favor Por favor Primero que todo Este video Lo tuve que ver Obviamente con subtítulos Si de verdad De verdad De verdad De verdad No entendí ni mierda La primera vez que lo escuché No entendí ni mierda Ni mierda Lo que es peor Y lo que más Me quedó dando la uva ¿Cómo mierda Esa hueá Que habló ese hueón Lo tiene que traducir Un productor de sordos hueón Esa hueá Terrífica Definitivamente Terrífica Ahora Hablemos en serio Dentro de esta De este petitorio De demandas De demandas No tan sociales Que hacen estos niños Son Dicho Lugar Robo Un lugar Habitado Robo Un lugar No habitado Robo Por sorpresa Bueno amigo Este virus Lo pilló Por sorpresa Ahora Evidentemente Lo va a dejar En una cuarentena Claro De seis años Y un día Bueno Esto de estos ladrones Este sindicato De ladrones No de De la cárcel De puente alto Que hacen este Petitor Y llaman A la reflexión Del presidente Muchachos El presidente No ha reflexionado Ni con los partidos Políticos Del oficialismo A reflexionar Por ustedes Se nota Que piensan Menos que De verdad De verdad Y por favor Yo entiendo Que están en condiciones Sin nada Yo entiendo Que lo estén pasando mal Pero saben Que es lo peor Ustedes Cuando hacen pasar A las víctimas Porque ustedes Si que son unos chuches A su madre Había que decirlo Había que decirlo Bueno Parte de Parte de Los ladrones Por supuesto Hacen En todo esto Este llamado A la cuarentena Y que Bueno Un sinfín De cosas más raras Ahora Puente alto Es considerado Por ser Una comuna En verdad Un poquito problemática Y no hablo exactamente De su ciudad No hablo exactamente Su alcalde Que no es un tipo Muy social Que diga Señor Codina Como que Señor Codina Es más conflictivo Que el chino Río Terrible Terrorífica Pero bueno Volviendo un poco Y hablo de esto Porque Una de las cosas Que pasó En Puente Alto También Dentro de todo Este menjunje Es que Seis adultos mayores Están infectados Por el coronavirus En una casa de reposo Obviamente Esa güeya Ya dejó de ser Una casa de reposo Y pasó a ser Una carroza fúnebre Entonces Hay que ser honestos Hay que decir las cosas Y me parece Que esa casa Ya parece Que tampoco Están de reposo Ahora De verdad Codina Probablemente Le ha hecho la culpa Al ministro Mayalich Mayalich Es culpable De todo Entonces Dentro de lo que Obviamente pasa Ya no Ya no No tenemos A ver ¿Qué es lo que más tenemos? Bueno Vamos a hablar Por supuesto Déjenme interrumpirlo Vamos a hablar De nuestros Piciadores Por supuesto Que son quienes Hacen posible Este programa El mejor Sushi De Santiago Lo puedes encontrar En Vipsuchi Merced453 Llamando al 226322424 O en arroba Vipsuchi Un Instagram Muchachos A partir de hoy día El lunes 30 de marzo Todos los que estén Escuchando el programa Pueden pedir su delivery A la puerta de su casa Al mismo sabor De siempre De siempre Vipsuchi Pagando con Junaer En la puerta De tu casa El tío Vipsuchi Se puso Así que hay que estar Muy atentos Muchas gracias A Vipsuchi Por hacerle la vida Más fácil Y a lo de Este aplauso Lo estamos escuchando De fondo Claro De todas maneras De todas maneras Entonces Hay que darle el aplauso Bueno Así que aprovechen Por supuesto También si quieres Cortarte el pelo Lejos con los mejores Y a domicilio Exactamente ArrobaMartinez Lo puedes encontrar En Instagram ArrobaMartinez En Instagram En Instagram Muchachos Los mejores artículos Deportivos Outdoor Tecnológico Y Ortopédico Pueden seguir llegando A la puerta de tu casa A través del despacho A domicilio Con Gimpro ArrobaMartinez Gimpro Llamando al máximo 998-777-0198 Su WhatsApp oficial O en Manzano 346 Obviamente Pero la tienda No está en función Obviamente Por los inoperantes Del gobierno Obviamente Obviamente No critiquemos más El gobierno Para eso está Para eso está Germán Codín Así que No lo voy a decir López Ahora Bueno Otra de las cosas Que obviamente Si tu casa Quieres que esté impecable Con las mejores medidas Para ir en contra Del coronavirus GT Grupo Arroba GT Grupo Llamando al 558-885 O al Masi 999-9794-42-1016 GT Limpieza Tu solución De tu problema Y para Que estés aumentando Tu casa De valores Por supuesto Los lugares Y agrande Un poco más Tu domicilio Los mejores Cierres de cristal Aplegable Para tu terraza Lo pueden encontrar En Valora Design www.valoradesign.com O en Hola Arroba Valora Design Llamando Su whatsapp Oficial Masi 999-7748-0204 O en Arroba Valora Design En Instagram Muchachos Por supuesto Gracias a los queridos Auspiciadores Exacto ¿Quiénes son quienes Finalmente hacen posible Este programa? Hay que agradecerle a ellos Que están siempre Al pelón con nosotros De repente estamos En épicas de crisis Ahora estamos jugando En los pisos Claro Si hay que decirlo No todo es color violeta Muchachos Esperemos que pase Luego esta crisis Para que se sigan poniendo Los auspiciadores Bueno Bueno Otra de las cosas Que obviamente pasa Dentro de toda esta crisis No del coronavirus Es que un vecino De las condes Si De las condes Una vez más Pifias Efectivamente Porque Yo lo único que no entiendo De esto Porque las condes No puede estar 5 minutos Sin humillarse Partiendo por su alcalde Me llegó la última noticia Que el alcalde Joaquín Lavin Iba a sacar su propio matinal En Netflix Weón Para que lo pudieran ver Las 24 horas del día Por favor Paren con Lavin Paren con las condes Yo jamás pensé Que iba a ser una comuna Con alcaldes tan nefastos Joaquín Lavin Jaime Veneramasa Bueno y Joaquín Lavin Súper democrática Bueno Parte de lo he hecho Por supuesto De las condes Algún día Podrá las condes No humillarse Algún día Las condes Podrá ser una comuna Como dice la UDI No popular Yo creo Yo creo efectivamente Que no No En verdad En verdad No lo creo mucho Pero bueno Piensen que en las condes Vive gente Extremadamente nefasta Está viviendo Joaquín Lavin Vive Sartén Piñera También vive El ministro Mañalich Vive Carol Dance También Sí También vive Quique Morandero Hay mucha gente Bueno Ya está No se puede hacer nada Imagínense Que uno Presidente de la Junta De vecinos Cris Carpentier Imagínense El nivel de vecinos Que tenemos Hay que decirlo Hay que decirlo Lo único que voy a decir Es la única comuna Donde el presidente De una Junta De vecinos Es el vecino Más molesto Sí Es el escondis Y de hecho Es amigo mío Él se firmaba Solito las multas Se las enviaba A su propia casa Todo eso Así que Cuando nos podamos Reír todos juntos ¿No? Bueno Otra de las cosas Que pasa también Obviamente En esto Es que el gobierno Dice que Hay un pic De enfermos del coronavirus Entre mayo y abril O entre abril y mayo Como quieran decirlo Va a llegar un pic Con pic máximo En un lugar así como Emblema Donde va A quedar la caga Ahora Esperemos Esperemos que alguna vez El gobierno Pronostique bien un pic Por supuesto Si lo van a pronosticar Bueno Como casi lo pronostican En el caso De sus encuestas Como que no va a ser Muy bueno digamos Más dicho Va a ser más malo Más que la clase Bueno Entonces Definitivamente El gobierno Como que no De matemáticas Como que no sabe muy bien El presidente decía Que el arrendo Del espacio Va a ser casi Dos frulles Y un huevo duro Dudo que el gobierno Se vaya a matemáticas Tengo mi duda Muchas 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 Bueno Otra de las cosas Que está pasando también Es que debido Al coronavirus Se suspendieron Los servicios De Durbus Es un fuerte aplauso Fuerte aplauso Claro ¿Ustedes saben Qué significa Que Durbus Deje de operar Por un par de meses? Bueno Se los aseguro Por al menos Los meses Que deje de operar Va a bajar Un 50% La tasa de mortalidad De Chile entero De hecho Dicen que se van a cambiar De giro Durbus En este último tiempo Dicen que van a empezar A vender Baúles A taúdes Es un rubro Que se caracteriza Más que Es cierto Durbus Toda la vida Ha aportado De hecho Durbus Ha matado A más gente Que el coronavirus Por fin Se acabó Esa plaga Muy bueno Muy bueno Para el país Muy bueno Para el país En general El BCI También El BCI De un batacazo El tío BCI Del banco crédito De inversiones Anunció una postergación De 6 meses Para el pago Y una tasa Del 0% Fuerte aplauso Por favor Claro Se lo merece Una palabra Lo más probable Que vaya a salir Kiko Vaya a salir Kiko Luxich Y obviamente Diga que Va a apostar Por 8 meses Y una tasa Del menos 2% Nunca queda mal Con nadie Luxich Nunca Nunca Entonces En general En general Esto es algo Muy bueno ¿Saben qué es lo más triste De todo? Que mientras BCI Al igual que Banco de Chile Son banca privada Y que están haciendo el esfuerzo Obviamente por los pequeños pymes Por los pequeños empresarios Y obviamente por la gente natural Han hecho un paso Han dado un paso Han querido hacer algo Han querido aportar Que eso es muy 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 bueno A diferencia de Banco de Estado Que todavía nos cobra Hasta los 300 pesos Huevo Como son de miserables Menos mal Que el Banco de Estado Huevo Que terrible Ese pato Qué terrible Qué terrible Banco de Estado Bueno Estados Unidos Esto fue una noticia Y obviamente Esto se lo digo A todos mis hermanos Venezolanos Que escuchan este programa Huevo marico Que escuchan este programa Por supuesto Le mando un saludo A todas las venezolanas Un abrazo Espero que este programa No lo escuche mi novia Si no Hasta aquí no más llegó Amigos míos Bueno Le mando un saludo En general A todos los hermanos Venezolanos Que son parte De esta Franja de tierra Llamada chilito Un país Particularmente polémico Particularmente Borracho Y drogadicto También Particularmente Para escritura Súper positiva Súper Súper positiva En verdad Te mando un fuerte abrazo A mí A mis hermanos Venezolanos De repente De repente Me preocupan Un poco No los venezolanos Me preocupan Un poco Las venezolanas Y sabés Por qué me preocupan Las venezolanas Porque de repente Yo creo que son Medias pobres Y lo digo Súper buenas Yo no soy nada malo Y creo que son Un poquito pólicos Y de repente Como que No tienen mucha ropa Como que no tienen Plata para comprar Su ropa Bueno En general Yo tengo un amigo Que le saca Toda la ropa En verdad Pero bueno Eso lo vamos a hacer Para otra cosa En general Oye Y habla exactamente De lo que nos hablamos Porque el gobierno De Estados Unidos Por supuesto Desde su departamento Muy conocido Obviamente Por seres como Breaking Bad Y varias películas Obviamente Son los héroes De la DEA Como usó El presidente Nicolás Maduro De un narcocrimen De narcotráfico Y obviamente De un gobierno Extrangulador Y que genera Un narcoestado El sueño de Pablo Escobar No genera un narcoestado Lo que me preocupa Es el monto Que quiere ofrecer Estados Unidos Estados Unidos Ofreció la segunda cifra Más alta en su historia Detrás de los 25 millones Que ofreció por Bin Laden Y por Saddam Hussein De 15 millones de dólares Por la cabeza De Nicolás Maduro No es menor Lo que me preocupa Es que mierda Le pasa a Estados Unidos Por ofrecer tanta plata Por ese concha sumar Yo creo que por dos huevos duros Se lo dice Claro ¿Qué más? ¿Qué más? 15 millones Bueno Dos arepas con mantequilla Y a la horca Chao con ese hueón Chao con ese hueón No le demos tanta bola Lo bueno es que No solamente Nicolás Maduro Está siendo acusado Sino que también El vicecomandante Y el padrino de la mafia Diosdado Cabello Varios Son cinco huevos Los principalmente Condenados Cinco tipejos Cinco mamahuevos Para que extiendan Y ya están Dos que se entregaron Uno es de apellido Valencia Y el otro señor Es de apellido Clava Clavijo Una cosa así No me sé Tampoco me interesa Saberlo Especialmente Y bueno En general En general es eso España compró Bueno El país número uno Por supuesto Un aplauso Para la españita España está España Aplauso para España Pido Estos aplausos de España Un poco Para levantarle el ánimo Porque pareciera que No solamente son un país Ineficiente Sino que de repente Son un país hasta ridículo Bueno España no solamente Decidió poner a Cometer ya un error Al poner a Pedro Sánchez Con Pablo Iglesias Este presidente Ya ese es un primer error Bien estupido Y Obviamente Lo digo porque España El país de la tierra del amor Diría Manolo 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 González Compró Unos test De coronavirus Y 9000 por supuesto Venían igual que el gobierno Súper como las hueás Y En general Malo Malo Bueno En general Estos 9 test Venían Muy muy malos De hecho Más malos que Como ha liderado El país Rey Felipe Como las hueás Bueno Y 9000 test Venían malos Efectivamente No pudieron detectar Si tenían o no tenían Coronavirus Etcétera No se puede Le puedes pedir Yo solamente le pido A España Que se levante De esa mierda La que está Y luego De deshacerse Del coronavirus Después Desháganse Obviamente Pedro Sánchez Y obviamente Pablo Ileso Y después De Florentino Pérez Así es Bueno Este programa En general Se ha caracterizado Siempre Ser más crítico Bueno La CPC También La CPC Chile La Cámara de Producción Y Comercio Se le Donó dinero Al gobierno Por salud Primera vez Mucho tiempo Que los privados Se meten la mano En los bolsillos Bueno Después de Obviamente Habernos metido La mano En la raja Y hablo exactamente Por el caso Del confort Primero Nos tocaron Nos tocaron El pollo Nos tocaron El labio Después Nos tocaron La raja Con el confort Después Nos metieron El pico En la raja Y ahora El pico En el ojo Entonces Todo en el rato No teje manejo Por supuesto De la CPC De la Cámara de Comercio Que puso una plata Y no sé cuánta plata Etcétera Igual valor La iniciativa privada Creo que efectivamente Con esta plata Probablemente paguen El arriendo Del espacio No la pagan Piña ni cagana Medio Medio Coronavir Pido disculpas Medio Coronavir Bueno Otra de las cosas Es que Britney Spears Se declara marxista Ahora Muchos me dirán ¿Cómo Britney Spears Se declara marxista? Sí Britney Spears Se declara marxista Colocó un texto Un texto Un texto Un texto Bueno De Britney Spears Ya no sé qué esperar Pero Britney Spears Colocó Un texto En su Instagram Y habló De redistribuir La riqueza Esa niña Se cortó el pelo Y iba a saber Algo de economía Con suerte Sabía bailar Terrible Terrible Yo creo Yo creo que Algún te va a hacer Alcalde Con Katy Barriga Britney Spears Bueno Otra de las noticias También Los congresistas Sí Nuestros congresistas De siempre Nunca Mal mirados Siempre Muy maltratados Nuestros queridos congresistas Se caracterizan Por Llevar Todo su Subobinaje A hacer teletrabajo Nuestros congresistas Lo primero de siempre ¿Han trabajado Alguna vez Weón? Nunca Pero bueno Ahora se las dieron De teletrabajo Se las dieron Como de trabajadores Y no Todo en sus casas Algunos en escritol Otros en En mansiones Claro Los weón Nunca han pasado hambre Porque No ponen más fresco De rajas Chile Bueno En general En general Empezaron a hacer teletrabajo Desde las casas Y si hay alguien Obviamente Que se levantó Y se rompió la raja Es una senadora De la UDI Claro Pifias para la UDI Es la Corpresidenta de la UDI De hecho Jacqueline Van Rieselverge Que desde su casa Generó un teletrabajo Desde la cama Echadita Y obviamente Nunca mal menor Pues como lo de la UDI Tomando vino Estaba curada como huasca La vieja Entonces Entonces Quince Estaba con un clonacepazo Como su compadre Araceli Bueno En general En general Jacqueline Está echa en la cama Tomando vino Y obviamente Recibiendo el dinero De los nunca Más hueones Contribuyentes Somos Los más alumnos En este año Muchachos No se preocupen No se preocupen Apoberados del St. George Del colegio Obviamente Menor Obviamente un colegio Por el St. George Pidieron El rebajo Y el no cobro De la mensualidad ¿Usted cree En padre Amigos míos Del St. George Que el colegio Va a ser tan caritativo Con usted? Usted son huevos ¿No se hace? ¿Te imaginas St. George No cobra La matrícula St. George Es bueno Por lo apuera Muchachos Yo les digo De verdad Entiendo que tengan plata Y no vean tanto A su hijo Y la hayan conocido Recién en cuarentena De hecho Pero no les voy a decir Que están a huevonados De verdad St. George Como que no me suena Mucho nombre caritativo Pero bueno En general Otro de las cosas Es que Hay un enfrentamiento De peso mayor Y el rival Es como si fuera El Mohammed Ali El Joe Fraser De la política chilena Jaime Mañedich Ya derribó A Joaquín Lavín Ya derribó A Germán Codina Pero le salió Obviamente Un rival duro Vamos a escuchar El siguiente Me encuentro Acá en el cementerio El sendero Acá en Maipú Acabo De bajarme Del auto Y con todo el respeto Que me merece La familia En la cual nosotros Nos estamos acompañando Hoy día Que el ministro Mañedich Diga La alcaldesa miente Ministro No oculta información Tengo el certificado De defunción Acá estoy con la familia Estamos con el protocolo Que se debe seguir Para el funeral De una persona Fallecida por COVID-19 Es grave Es grave Yo la verdad Por respeto A este proceso Porque estoy en un cementerio Bueno En general Esas son las palabras De 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 la señorita Cati Barriga No tiene mucho fondo Obviamente No se le puede pedir más A Cati Barriga Eso es lo más importante Y Bueno Palabras De Que buscan Informar Obviamente Le hizo una acusación Al ministro Mañedich Ministro no mienta Ministro No mienta De verdad Cati Te lo digo De todo corazón No te conozco Pero sé que vas a estar Escuchando el programa ¿Tú crees que Mañedich Ha dicho alguna vez La verdad? ¿Tú de verdad Lo crees? Creo que no Yo creo que no hay un tipo Más mentiroso Obviamente después de Pinocho Que Mañedich Bueno Puede ser Sartén Piñera Pero en escala menor Siempre y cuando De verdad De verdad De verdad Cati Por favor No seas ilusa Creyendo que Mañedich Va diciendo la verdad Ahora Yo no es que quiera decir Que te felicito abiertamente No, 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 no Te quiero decir Honestamente Creo que no hay que Felicitarte Creo que hay que Ahorrecerte Porque creo que hay Mecanismos oficiales No son los mejores Pero son los Mecanismos oficiales Que todos los chilenos Están Están respetando Pero bueno Hay una enfrentamiento Entre Mañedich Y el gobierno En contra de los alcaldes Esto es como Un ataque de Vime y Virete Casi como una pelea De vinositos de cabros De 15 años Pero con autoridades públicas Vagamos nosotros Pero bueno Nada más que agregar aquí Nada más que agregar Bueno Ustedes escuchan el audio Yo les dejo Que ustedes evalúen Este mensaje Bueno 446 choferes Fueron detenidos Por no respetar El toque de queda Obviamente Lo más preocupante Es que uno de ellos Era Martín Cárcamo Venía curado Un carrete Venía junto al negro Miñera Entonces Andaban Tomando por un sueño Pero bueno Pero bueno En general En general pasa esto Ahora Los militares También dispararon Conector Que los intentó Atropellar No es primera vez Que los militares Disparan Ni tampoco Que una vez Que los quieren Atropellar Los milínicos Hay gente Que no solamente Se atropella A los verdes Hay otra gente Que se los fuma Pero bueno Eso dejémoselo A otro En general Muchas cosas Van a seguir pasando Los incidentes Aislados También por el día El joven combatiente El carro Lo más preocupante De todo esto Es que fueron Los incidentes En lugares Como Villa Francia Y la Pincolla Obviamente Lugares de Sumamente prestigio ¿No? Donde hay mucho Poder adquisitivo También Se ve Se ve Bueno En general Lo más preocupante De todo Es que Mientras Los muchachos De la Pincolla Y la Villa Francia Sufrieron La represión Policial ¿No? Con mucho Con mucho 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 ataque Obviamente Los muchachos Prendieron marricados Tuvieron enfrentamiento Contra Contra Los carabineros ¿No? Y toma Para acá Toma para allá ¿No? Una molotov Por ahí Una bomba Lagrimogena Por allá ¿No? Una cosa Pum De repente Pum Cae otro Lo más Lo más Lo más injusto ¿No? Para que se den cuenta Lo injusto Que es este mundo De la represión Policial Mientras Unos pobres Muchachos ¿No? Que combaten Obviamente Por los derechos Sociales Son reprimidos En otro lado La capital En las condes Precisamente En vinagura Precisamente En las comunas Populares ¿No? El carro Ya no lanza Agua El carro Lanza Alcohol G Y el Sorrillo Le hizo Forme Yo ya no entiendo La desigualdad social Muchachos Se los digo De sumamente Apoyo Y bueno Por supuesto Si hay algo Que no cae Como el margen Del coronavirus Es La aprobación Del presidente Sebastián Piñera Que llegó un 21% Para finalizar Este programa Un 21% Llegó La aprobación Está subiendo La aprobación Del presidente Piñera Más rápido Que lo que sube Los índices Del coronavirus ¿El coronavirus Estará asesorando A Piñera? Puede ser que sí Puede ser que no Lo más importante Es que el coronavirus Se va a acabar Y lo que va a seguir existiendo Es este programa Soy Juan Ignacio Gutiérrez Te veo Y esto es Amigos míos Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!